Ok, pues primero que nada muestro la configuración que tengo de las entradas PE 7, 8, 9, 10 hasta el 15 están vacías Todas estas están en reset state Todas las PE, excepto 0 y 1 Esas si las tengo en input Ok, me voy a mi programación principal Vamos a hacer debug No está detectado, lo voy a conectar Ok Debug Ok, ya está en debug Le voy a poner play Que corra libremente Podemos ver en live expressions que estado está en 252 Vamos a presionar un botón Suma 1, 253 Suma 2, 255 Los dos botones presionados ¿Por qué muestro 255? Las variables de tipo char son 8 bits Cuando tienes los 8 bits en estado on Hi, estado 1 vaya Pues tienes el máximo número que puedes conseguir como 255 Si todas están en 0, pues el resultado es 0 Vamos a checar las entradas en E Ok Vamos a ponerle Vamos a presionar las dos entradas Lo vamos a pausar Vamos a ver que está leyendo Ok Ya presioné las dos entradas Y está leyendo que están activadas Todas las demás también me las muestra como activadas A pesar de que están en reset Me las muestra así Vamos a ponerle play Vamos a soltar una Vamos a ponerle pausa a ver que está leyendo Ok, ya se ve que solo está leyendo una Vamos a ponerle play Voy a presionar la otra Pausa Está la otra Ok Entonces ya vimos que Las dos presionadas me muestran las dos 1 Sin presionar me muestran las dos 0 Como ahorita Ok, sin presionar 0 Y Pues independientemente si funcionan El detalle es que todos los demás los tenemos en 1 ¿Qué es lo que pasa? Pues esta vale 1 Esta vale 2 Esta vale 4 8 16 32 Etc. Si sumamos todas desde el 7 hasta el 0 Pues va a ser en total 255 el máximo Y por eso es que estado Nos muestra 255 cuando presiono los dos botones ¿Cómo solucioné esto? Pues yo pensé Ok ¿Cómo logro que estén en 0 las entradas? Intenté con código pues limpiarlas Pero no jalo Porque no soy experto en Problemas y errores de la tarjeta Lo que Yo intenté hacer Fue cambiar alguno de estos Por ejemplo Si lo ponemos en output Pues no nos lo va a leer como entrada Porque está en output No es una solución Simplemente le estoy sacando La vuelta al problema Esta no es la manera correcta al parecer Pero pues no conozco la manera correcta Voy a grabar Me va a generar el código ¿Por qué mi código no se borra? Porque Tengo mi código escrito Entre los comentarios Que son como de seguridad Tenemos aquí User code begin Del while Ok Dentro de este comentario Puedo poner toda la programación Y si lo guardo no se va a borrar Aquí se termina El user code end De while Todo lo que está dentro del comentario De begin y de end Se queda como estaba Igual cuando estaba definiendo User code begin Bueno cuando estaba Declarando variables User code end Lo puse todo dentro del begin y el end Y todo se queda como estaba User code begin De includes Bueno puse definiciones Pero aquí están Y no se borran Porque están en el begin y en el end Entre el begin y el end Ok El código del programa yo sé que está mal Ahorita lo voy a corregir para subirla Pero mi aclaración es que Pues Estamos trabajando con el Las entradas del Puerto E Entonces ahorita no importa si el programa está Bien o mal Vamos a checar entradas GPIOE Ahorita está corriendo el programa Vamos a ponerle pausa Ok Pausa Están en cero las que son output Y están en cero los dos botones Porque no los estoy presionando Vamos a presionar los dos botones Vamos a ponerle pausa Ok está leyendo los dos botones Perfecto ¿Por qué no apague todas las demás? Porque la variable char solo es de 8 bits Como comentaba Entonces solo va a leer Los primeros 8 pines De este puerto Vamos a checar en live expressions Tenemos el estado de 3 Si le ponemos play se va a borrar Ok Vamos a presionar el botón 1 Vamos a presionar el botón 2 Vamos a presionar los dos botones Que nos va a dar 3 Perfecto Sugerir Ahora No Vamos a presionar el botón 2 Vamos a presionar el botón 2 Encontrarlo Encontrarro E